No, no. Tall Girl es la peor película que Netflix ha tenido la osadía de hacer. Y sabrán que no digo esto muy a la ligera. Uno podría pensar que después de tantos años de constantemente estar reseñando películas malas de Netflix, empezaría a desarrollar algo de inmunidad al respecto y ya no me harían sentir que me está dando una embolia cerebral cada vez que me pongo a verlas. Pero lastimosamente en esta ocasión no fue el caso, ya que Tall Girl pudo alcanzar un nuevo nivel de pena ajena que efectivamente me generó una embolia. Ya que se las arregló para hacerme sentir el mismo desagrado que me causó Kissing Booth la primera vez que la vi hace más de un año cuando le hice un video también. Y todos sabemos que ya de ahí en fuera todas las demás películas que salieron después son solamente refritos de Kissing Booth. Así que en un intento de obtener más visitas y más ingresos porque hablar de Netflix es sumamente rentable, me puse a pensar en cuáles habían sido las últimas comedias románticas que Netflix había sacado este año y de las que la gente estaba hablando. Y dentro de ellas estaba entre dos gigantescas producciones sumamente malas. La primera siendo Swiped, pero supongo que sale Noah Centineo y ya era hora de dejar un poco en paz a nuestro hombre Centímetro. Es el Golden Boy de Netflix, muy pronto la gente se va a hartar de él. Realmente no había necesidad de tocarlo, así que decidí dejarlo en paz un poco e irme por Tall Girl. Aunque bueno, aparte no tiene nada que ver eso con que haya hecho una encuesta en Twitter y ha sido la que ganó y necesite darles lo que me piden o si no, no hay comida. Así que hoy voy a hablar de Tall Girl, chica alta. O si la pasaran en México y la tradujeran le pondrían algo como... ¿Y dónde están las chicas altas? Véanla por Canal 5, por favor. Nos estamos muriendo y necesitamos rating. Así que decidí sentarme a verla para terminar con el tormento y saber por qué tanta gente estaba hablando al respecto. Y no fue fácil. No es sorpresa que por poco se me caen los huevos por el aburrimiento. Y es de hecho la primera película de Netflix que tuve que ver en dos sentadas porque no aguanté verla completa al principio. Primero la vi hasta la mitad y terminé sumamente asqueado de tanta pena ajena que me causó. Y para cuando pude ver la segunda parte al otro día con más calma, pude procesarla un poco mejor. Pero aún así no evitó que pegara un enorme grito cuando dicho terminó. Quedé tan desgastado que tuve que ir a comer. Y obviamente después de comer, seguí usando un producto que he estado usando a lo largo de los últimos meses, el cual es Metafast. Metafast es un producto que me ha estado ayudando últimamente para acelerar mi metabolismo, para ayudar a la regeneración muscular. Principalmente me ha ayudado a estarme quitando ese apetito que constantemente siento entre comidas. Que es el que últimamente evita que finalices bien tu dieta y merma tu progreso. Metafast es un producto que se recomienda tomarse en ayunas cuando te acabas de levantar. Después a mediodía, después de la comida y por último después de cenar en la noche. Tiene grandes resultados en ti, específicamente si estás tratando de hacer dieta y quieres ver resultados pues un poco más rápido. Así que definitivamente te recomiendo que lo adquieras a través del link que está en la descripción o a través de la farmacia Guadalajara directamente. Todo en el mundo tiene un origen. Yo lo tengo, tú lo tienes, él lo tiene y tú lo tiene. Ríense porque es una referencia y eso es lo que les da risa hoy en día. Normalmente los tengo acostumbrados a que todas estas películas juveniles y románticas de Netflix están basadas en libros sumamente malos o cosas del estilo. Pero esa tiene un origen todavía más triste. Digo, incluso la infame Kissing Booth que salió de Wattpad tiene un poco más de sentido. Y me voy a odiar toda la vida por haber dicho esto pero lo tengo que hacer. Tiene más sentido porque sí, los personajes son insulsos, la historia es vacía y superficial. Pero se entiende porque está escrita por una chica que estaba en prepa todavía cuando lo escribió. Se entiende completamente que esté mal y que no haya debido ser adaptado a una película. Y aquí es peor porque aparentemente fue escrita por Sam Wolfson. Que aparentemente no sabemos nada sobre él. No se encuentra en otras producciones, no se encuentra en su edad, no se encuentra nada en internet. Nada más tenemos una foto de él donde se ve que es un hipster barbón que muy probablemente vive en California. Baila en la calle y es alérgico al gluten. Digo, nomás véanlo, es todo lo que transmite esa mirada. Y digo, yo me siento mal por criticar esas películas teniendo 20 años porque claramente no soy el target. Ahora imagínense cómo se sentirán wey en sus treinta y tantos años teniendo que escribir películas de este tipo. Donde tiene que meterse en la mente de mocosos de prepa y tratar de asimilar como piensa la chariza. Y realmente traté de buscar algo sobre el escritor de esta película pero no encontré absolutamente nada. Nada más un perfil de IMDb donde dice que escribió algunos capítulos de algunas series. Pero de ahí fuera no encontré nada, ni siquiera en YouTube encontré entrevistas donde diera la cara por la basura esta que creó. Nada más encontré entrevistas donde los actores se ponen a jugar. ¡Wow! ¡Qué divertido! Es solo como si unos ejecutivos se lo hubieran acercado y le hubieran dicho Oye, escríbete una mierda así en corto para sacar barro, ¿no? Te vamos a pagar un chingo. Un pobre intento superficial de jalar dinero por parte de Netflix. Y de, como dice mi querida Hannah Baker en 13 Reasons Why también, iniciar una conversación. Y vaya que esta película inició una conversación. De mí diciéndoles lo mala que está. Así que vamos a comenzar con las queridas secciones. Lo bueno y lo malo al mismo tiempo de esta película es que es demasiado fácil. Como mi ex esposa. Es fácil de criticar. De hecho, demasiado fácil. Netflix esta vez lo puso demasiado simple al ponernos una historia. De una chica incomprendida porque está muy alta. Y de repente se enamora de un estudiante de intercambio sueco que también está alto como él. Y pues toda la trama se trata de eso. Ah, y de que durante toda la película ella no pela al otro güey que está perdidamente enamorado de ella desde el origen de los tiempos. Pero ahí está bien que eso pase. Porque recuerden que en ese tipo de películas debemos de tener un personaje que sea el que recibe todos los golpes. El que tenga la vida más injusta del mundo. Y generalmente ese alguien tiene que ser hombre. Digo, porque si es mujer. Ya saben, digo, porque es 2019 y todos respetamos a las mujeres y a cualquier otro grupo representativo de una minoría respetable. Y venerable. La película nos introduce a... Jodie. Sí, porque tienes que ponerle un nombre feo también o la gente no va a simpatizar con ella de la forma en la que tú quieres. No puedes tomar ese riesgo. ¿Cómo está el calor ahí? ¿Pero crees que tu vida es difícil? Yo soy un junior de la escuela de 13 Nikes. Men's, 13 Nikes. ¡Bien! Que como siempre pasa en este tipo de películas tiene que parecer que es una chica extremadamente inteligente que nadie comprende. Porque hace referencias a libros con los que ella se identifica como un pobre intento de darnos una lección de vida y una metáfora. Digo, si ven esta escena... Wow, no sé de quién esté hablando, no sé a qué personaje de la película se refiere a esta metáfora. ¿Quién es esa persona que se esconde detrás de arrogancia para no ser vulnerable y la madre que nos está mencionando directamente su personaje en el principio? No sé, digo, Chancey es este güey. O Chancey es Obama, ¿no? Sí, yo digo que igual y se refiere a Obama, ¿eh? Es una película muy sabia, muy inteligente. Esta primera escena de la película que también sale en el tráiler es sumamente terrible porque no hace nada por su personaje, lo hace ver muy unidimensional. Simplemente la establece como una morra que nada más existe con el mero propósito de querer tener novio, pero nadie la quiere porque está alta. Y ya de eso se trató toda la película. Y uno pensaría en un principio que tal vez la película tiene más que ofrecer, que debe de ir más allá, pero no. O sea, literalmente sí, es hora cuarenta de Jodie quejándose porque pues nomás no tiene novio y el seco este altote que acaba de llegar no la apela. Porque ella asume la lógica de es alto, soy alta, debemos de estar juntos. Y se me hace una lógica de asociación muy estúpida. Digo, es como si yo viniera a decirles, ah, Bill Gates tiene cabello, yo también, por ende soy millonario. Y ese es el problema del que pecan muchas películas de este género. El poner a jóvenes de preparatoria a comportarse como si tuvieran un rango de edad mucho menor al que en realidad tienen. Yo sé que viene implícito dentro de que es una comedia romántica, que las relaciones interpersonales de los personajes se interpondrán ante cualquier otra característica que puedan llegar a tener. Pero a ver, ya cuando la tratas de comparar con la vida real, siento que no es sano que nadie deba de comportarse así. Porque simplemente no es sano para la salud mental, digo, yo también pasé por esa etapa y también sentía que iba a ser el final de mi vida si una persona que me gustaba no quería estar conmigo. Y por eso sufría cuando estaba en prepa. Claramente no sabía lo que era llegar a los 20 y estar registrado en Hacienda y ser citado para declarar tus impuestos que debes. Y el problema de estas películas es que agarra ese concepto enfermizo y en lugar de enseñarte que tal vez no es correcto que desperdicies toda tu prepa tratando de hacer que alguien que no te quiere te corresponda, lo glorifica, lo hace parecer romántico y que está bien. Yo digo que... que a mí sinceramente no me gusta ver ese tipo de pendejadas. Y realmente me preocupa que una película así llegue a sembrar su ideología, aunque sea en una persona que esté viendo. Pero luego de eso nos damos cuenta de que su preocupación no es que no tenga nadie que la quiera, porque tiene a su amigo este siempre pegado ahí con ella, del cual sinceramente ni su nombre importa y ninguna característica de su personaje nos debe de importar. Lo único que podemos obtener de esta película, la única información tangible que tenemos es que está chiquito y que está enamorado de Jodie desde el principio de los tiempos, desde antes de que el Big Bang ocurriera. Ah, y también sabemos que en lugar de llevar una mochila, lleva todas sus cosas en una caja de leche. Y eso tiene una razón que luego nos revela en la final de la película, pero es la más pésima que se puedan imaginar. Y les pongo unas opciones de qué piensan que es. Porque él no va a comprar una mochila, no. Él es el verdadero hermano comunista. Pero pues ella no lo quiere simplemente porque está chaparro. Así que en la jerarquización de esta película, ella puede sentirse mal de su cuerpo porque pues está alta y siente que por eso no la quieren, pero activamente ella puede hacerse sentir mal y humillar a un güey que tiene tamaño de un garrafón. Es un personaje sumamente torpe, ridículo y sumamente dramático. Y la vida tiene que ser sumamente injusta con él. Tanta es su mala suerte que justo en el momento en el que le está diciendo a Jodie que debe de quedarse con él porque no es como que de repente le va a entrar alguien sumamente atractivo, alto e inteligente también. Llega John Cena en la puerta y le hace una llave que deja noqueado al enlace químico que está en el pizarrón. ¿Cuáles son las probabilidades de que algo así pase? Literalmente la película no toma absolutamente ningún riesgo. No se atreve a ser sutil por miedo a que así la chaviza que la está viendo no lo entienda. Todo tiene que ser súper obvio, todo te lo tiene que gritar en la cara y pasar en el plano central siempre en tus jetas. Ay, para acabar de perpetuar el infortunio de nuestro personaje, este... El extranjero candente que le va a bajar a la vieja, este... De repente resulta que va a vivir en su casa y va a ser su roomie. Wow, no me lo hubiera esperado, ese es comedia 100%. Pero por alguna extraña razón, este tipo de película siempre tiene que ver un antagonista o un villano. O algo por el estilo. Y dicho, tampoco puede ser sutil. Ni tener un motivo para ser malo. Nada más está ahí y se tiene que ver desde que sale en cámara que es la persona más cruel que has conocido en la historia. Porque el propósito entero de este personaje es hacerle bromas a Jodie durante toda su vida porque su estatura es muy alta. Y ya, pero de ahí en fuera no sabemos por qué su personaje es así. No sabemos nada. Nada más asumimos que es mala porque es mala. Y ya. Digo, incluso en Sierra Burgers y Saluzer le dieron un propósito más tangible a la que era la mala de la película. Digo, te enseñaba ahí que tenía traumas familiares y que al final se hizo buena en la película. Un desmadre así. Pero aquí no hay nada, ¿no? En él, negativo. Cero. ¿No? Y bueno, como ella es mala, entonces ya tiene que ser la que se quede con nuestro amigo sueco aquí, el PewDiePie. Después de ganárselo en un concurso de miradas donde tenemos a estas mujeres viéndose como si fueran animales. Es esa la ideología que se quiere transmitir a la gente joven en Netflix. Pero de repente Jodie y PewDiePie tienen una conexión real tocando el piano y la mamá de ahí se besan y todo y eso. Y todo va a salir bien. Excepto que no lo hace. Ya que el altote sueco, para tener profundidad, confiesa que en Suecia él es de los estudiantes menos cool. Sigue siendo utilizado ese término en las preparatorias, en serio. Digo, ese término de los que son cool, los que son populares y esas mamadas. Porque si eso existe, se me hace una de las segregaciones más pendejas de la humanidad todavía. O sea, yo sé que son cosas de cuando uno está chavo y más en Estados Unidos, pues uno se inventa. Pero a la larga esas películas terminan dando pena porque desde mi perspectiva y desde la de cualquier persona que esté arriba de 18 años, te voy a decir que haber sido popular en tu prepa no te va a traer absolutamente ningún beneficio en tu vida real. Bueno, el caso es que como nuestro amigo alto aquí no está acostumbrado a ser de los populares y la madre, de repente se siente muy feliz de estar saliendo con la que todos quieren en esa escuela. Y entonces lo graban cuando en una fiesta empieza a decir que no, 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 que realmente no quiere a la altota. Que no, 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 que ni madres, que la altota está loca. Pero resulta que el chaparro valiente se enoja y va y le pega y por eso termina con un ojo morado. Y es hasta entonces que nuestro personaje, nuestra heroína principal, Jodie, se da cuenta de que el altote sueco a lo mejor era un personaje malo. Porque es 2019 y es una película de Netflix. Es malo porque es hombre. Todos los hombres lo somos. Es entonces cuando ella decide armarse de valor y armar un speech motivacional que Bais avienta en su baile de homecoming, o no sé cuántos pinches bailes tengan en Estados Unidos cada vez que entran a la escuela. Y da un speech motivacional de body positivity que es tan fuerte que automáticamente consigue seguidores en Instagram y 10 marcas se interesan en ella. Digo, yo sé que el mensaje trataba de mandar algo de que te aceptes tal como eres y de que te defiendas cuando algo así pasa, pero seamos honestos, si tú estás en una situación de que se burlan de ti, tomas esta película como referencia para defenderte y vas a un evento sumamente público a hablar en el micrófono sobre lo que te hace humano, hay una enorme posibilidad de que a todos les valga verga. Y la parte que considero más insultante de toda la trama es que es ahí, justo en ese momento, en el que por fin decide que lo correcto era quedarse con el chaparro. Dios mío, aplausos a esta obra maestra. La película es simplemente mala, no hay forma de defenderla. Tiene el lugar más bajo en todas las comedias románticas de Netflix que he tenido la pena de analizar en este canal. Es sumamente cliché a pesar de que no tenga ningún sentido que algo así pase en la realidad. Con esa línea cliché de, uh, soy el único que ama hasta las cosas pequeñas de ti. Que es algo en lo que incluso una serie que tanto mamo que es Boyac Horseman llegó a caer en su momento. Los personajes se ven forzados, no tienen razón de ser y tienen un soledme emotivo en la vida, que es nada más uno, pero nunca se nos explica con claridad cuál es. Digo, de Jodie tenemos que su único propósito de personaje es no ser alta y tener novio y... Y ya. De ahí en fuera no hay nada. Se desperdició una oportunidad ahí de añadir algo de profundidad y de hablar de veras sobre lo que se siente, pues no aceptarte como eres. Pero lo desperdiciaron y lo quitaron luego, luego. Del otro nomás tenemos que estar perdidamente enamorado de nuestro personaje principal, al grado de no quererse a sí mismo y da mucha pena. Y todo acercamiento serio que trata de hacer a la inseguridad, que es un tema que realmente le importa al target de esta película, es abandonado para decir, ja, 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 su amiga es hippie, divertida y extrovertida. Wow, California, amigos, ¡viva los demócratas! Chinga, hombre. Y de la villana de la película tampoco sabemos nada, digo, nada más... Es mala, por ser mala. Stig es de intercambio, alto y quiere ser cool. Ajá, ¿y después? ¿Por qué se cambió a estudiar a Estados Unidos? ¿Quién sabe? ¿Tiene familia? ¿Quién sabe? Es una película en la que ni siquiera intentaron. Nomás la grabaron porque era fácil y porque podían. Quizás si Stig ve que me mudé, se sabía que hizo un error. Tuvieron muchas oportunidades de hacer las cosas bien, pero supongo que eso hubiera requerido mucho pensamiento. Cuando le ponen a dar su speech de aceptarse a sí misma, dice que se llama a su personalidad y otras cosas que no tienen nada que ver con su altura. Cuando en realidad pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Se dio cuenta de Keralta y que servía mucho para los deportes, mucho más que otras que estaban ahí. Y no, oportunidad completamente perdida por la película. Al final sale que el chaparro de la película andaba cargando siempre un huacal por si alguna vez se le hacía con ella para poder ponerlo en el piso y pararse en él y besarla. Así de triste y doloroso. Es el final más insulso que he visto en la historia del cine. Bueno, tal vez el más insulso vaya a ser el de mi vida, pero ese ya no les va a tocar. Ni siquiera siento que pueda ser una conclusión apropiada. Así que mejor los dejo con un comentario que me encontré de este bajo común denominador que opinó sobre la película en Google Reviews. Y lo hizo de una mejor manera de la que yo lo hubiera podido haber hecho en todos mis años haciendo YouTube. Es hermosa, trata de la vida de la chica. Yo soy pequeña, pero hay personas muy grandes y eso han de sentir. Esto es hermoso, emoji de corazoncito. Gracias, Dulce. Realmente tu reseña me cambió la vida. Espero algún día ser un crítico apto como tú. Gracias. Gracias.